de la Asociación de Neonatología del Estado de Sidenalón. Y después de la cordial bienvenida de nuestro presidente, el doctor Moisés Quiles, tengo el honor de presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Marcelo Cardetti, con el tema Abuso de los Antibióticos en un SIN. Les voy a hablar un poquito acerca del doctor Marcelo Cardetti. Él es consejero de Red, EPA Siben y Resi Siben. Es coordinador de CUIDE Siben, además integrante del cuerpo asesor de Siben y trabaja en la clínica maternal CERU de San Luis, Argentina. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante con el tema. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora Medina. Quiero agradecer, ante todo, la invitación al doctor Quiles, al doctor Encalada. Y voy a ver si puedo hacer la presentación. Bueno, en estos 40 minutos, más o menos, 45 minutos, me voy a tomar el atrevimiento, para decir así, de hablar un poco del uso y de, por ahí, más de todo, del abuso de antibióticos en la neonatología en general y, por supuesto, en la UCIN. Como todos saben, los antibióticos en sí salvan vidas, pero en general, desafortunadamente, se abusan y a veces se usan incorrectamente en la medicina perinatal. La conferencia de expertos sobre el uso racional de medicamentos, convocada por la Organización Mundial de la Salud en Nairobi en 1985, definió el uso de medicamentos de la siguiente forma. O sea, el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban medicamentos apropiados para sus necesidades clínicas, en dosis que cumplan con requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo para ellos y su comunidad. Por eso, esta presentación está relacionada al uso generalmente irracional de antibióticos en medicina perinatal, ya que es evidente que la tasa de más alto uso de antibióticos la tenemos en este periodo, o sea, en el periodo perinatal y en el primer año de vida. Y, como pueden ver, entre el 55% y el 65% de las mujeres embarazadas reciben antibióticos durante su hospitalización. Aunque es una información que a veces no tenemos muy en concreto. O sea, la mayoría de los fetos en la actualidad han estado en expuesto a antibióticos en algún momento antes de nacer. Y más del 70% de los recién nacidos ingresados a alguna de las unidades de cuidados intensivos neonatal reciben antibióticos. Ahora, ¿sabemos qué efectos produce eso en estos recién nacidos? ¿Sabemos las consecuencias que puede traer? También los antibióticos producen efectos durante el embarazo. O sea, los antibióticos cuando están indicados en la madre embarazada produce alteración del microbioma intestinal del niño, hay cambio en la flora y alteración del patrón de la respuesta inmunitaria de la madre, y esto va a producir, sobre todo, riesgos en infecciones, trastornos autoinmunes, alérgicos, asma, obesidad, trae impacto neurológico y bacterias multiresistentes. Como dijimos en neonatología, lo que es el uso de antibióticos salva vida. Ahora, la sepsis neonatal de inicio precoz tiene una baja prevalencia. De hecho, en aquellos recién nacidos asintomáticos, la prevalencia es de 0,21 por mil recién nacidos. Cuando tienen síntomas dudosos, es de 2,6 por mil recién nacidos, y recién con síntomas es 11 por mil. Ahora, cuando hablamos de sepsis de inicio tardío, es muy variable y depende, por supuesto, de las distintas unidades de internación. De hecho, puede variar entre un 0,6 por ciento a un 14 por ciento, y esto tiene que ver muchísimo con las medidas de control de infección intrahospitalaria que hay en cada unidad. Acá abajo pueden ver la distinta variabilidad que tienen los informes en la red. Por ejemplo, la red de Canadá informa una tasa de uso de antibióticos de mayor de 40 por ciento, que va entre un 20 y un 70 por ciento, digamos, distintas unidades. Nuestra red, en lo que es más de tres días de antibióticos con hemocultivos negativos durante el año 2020, varió en distintas unidades entre el 10 y el 100 por ciento. O sea, todos los recién nacidos recibieron antibióticos. Entonces, eso es algo que tenemos que modificar, y por supuesto se sabe que hay una asociación entre el uso de antibióticos prolongados y mortalidad neonatal. Esto es un dato de la red CIVEN, sobre 2.505 recién nacido, en lo que sería sospecha de sepsis precoz, o sea, cultivos negativos, en el año 2020, en menores de 1.500 gramos. Fíjense que solamente con estos cultivos negativos, el 9 por ciento recibió menos de tres días de antibióticos. Un 69 por ciento entre cuatro a siete días, y un 23 por ciento más de ocho días de antibióticos, a pesar de tener ciertos cultivos negativos. Entonces, como dijimos, todos sabemos que la utilización de antibióticos no solo produce morbilidades dentro de la unidad de cuidados intensivos como candidiasis, enterocolitis necrosante, sepsis de inicio tardío, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, pero también produce alteraciones en el microbioma intestinal, y por otro lado, produce alteraciones en lo que es el niño y el adulto. Y esto está relacionado a que el uso indebido de antibióticos en neonatología aumenta la prevalencia de obesidad, de asma y otras afecciones alérgicas, está relacionado con alteraciones intestinales en el niño y en el adulto, y por supuesto, lo más preocupante, es que hay un aumento en la mortalidad de los recién nacidos prematuros. Y en estos tiempos de pandemia, nosotros tendríamos que estar hablando de la pandemia de antibióticos, ya que produce efectos adversos de los antibióticos usados innecesariamente, hay hospitalización prolongada innecesaria, dolor que le producimos a los recién nacidos por punciones, por muestras de laboratorio, sobreinfección nicótica con la gravedad que ello produce, gastos significativos en salud por el uso innecesario de antibióticos, resistencia bacteriana, y no podemos olvidarnos, como siempre, del tema del impacto que produce esto en la familia. Pero además, produce un impacto económico. Este gasto, el gasto total de antibióticos en Estados Unidos, está calculado en 10,7 billones de dólares, 6 billones en atención ambulatoria, y 3,5 billones durante la hospitalización, para los años 2010 al 2015, se estimó el gasto en 56 billones de dólares. Por supuesto que no sabemos cuál es la realidad en nuestra región. A Latinoamérica le faltan muchos datos, pero sí tenemos que tener en cuenta que se ha estimado que sin la implementación de restricciones programadas, locales, en las naciones desarrolladas y en nuestros países, que son, a su vez, de bajos y medianos ingresos, el uso de antibiótico global aumentará 3 veces en el 2030. O sea, las proyecciones, suponiendo que no producimos ningún cambio en nuestras prácticas clínicas actual, son de 200 veces más a las 42.000 millones de dosis diarias que se estimaron para el 2015. Un problema a resolver. Entonces, la sospecha de sepsis es muy frecuente en neonatología. De hecho, es un problema de salud pública, de proporciones epidémicas con impacto negativo en la salud individual, la salud pública y la economía. Por eso tenemos que tener en cuenta lo importante. Y lo importante lo podremos resumir en cuatro puntos. El primero, identificar rápidamente el recién nacido con una alta probabilidad de sepsis y, por supuesto, hay que iniciar la terapia antibiótico lo antes posible. Después tenemos los recién nacidos de alto riesgo que están asintomáticos y aquellos con signos clínicos que no requieren que se haga ningún estudio de laboratorio ni que se inicie con tratamiento antibiótico. Aquel grupo de recién nacidos con alto riesgo con signos clínicos que requieren una evaluación detallada y hemocultivo, pero por ahí no requieren el inicio antibiótico y, por supuesto, lo que creo que más nos cuesta a los neonatólogos es suspender la terapia antibiótica una vez que se considera descartada la sepsis. Fíjense que en los menores de 34 semanas de edad gestacional deben ser observados y evaluados teniendo en cuenta que la mayoría de la clínica puede no diferenciarse con sepsis. O sea, este por ahí es el grupo en el cual más problemas tenemos. Pero muchos, a pesar de no tener síntomas, son medicados igual. Está claro, o sea, tenemos que tener claro que si empeora clínicamente deben tratarse luego, ¿no es cierto?, con antibiótico de luego de tomar hemocultivos. Ahora, aquellos de más de 34 semanas, según el riesgo, podría tratarse empíricamente en casos de clínica evidente en las primeras 12 horas y, por supuesto, en caso de presentación dudosa, se debe estudiar y tratar según los resultados, ¿no es cierto?, de los cultivos. Acá pueden ver, esto está tomado del décimo consenso de sospecha de sepsis de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, de SIBEN, y es una toma de la calculadora de Kaiser, de acuerdo a la clínica que está teniendo el recién nacido y fíjense que los pacientes de los recién nacidos asintomáticos, la posibilidad de sepsis es 0,21 por mil el riesgo que tienen y, por supuesto, no hay que tomar cultivos, no dar antibióticos y hacer controles de rutina. Tengan en cuenta que si muchas veces en este grupo el tema de tomar cultivos en el primer grupo, el solo hecho de tomar cultivos y separarlo de la madre ha hecho en un estudio reciente que ha aumentado nada más que por eso, por hacerle el estudio, porque a lo mejor tenía únicamente una rotura prolongada de membranas, nada más que separarlo de la madre, disminuir la lactancia materna y aumentar la prevalencia o incidencia de cesáreas. Cuando es de clínica dudosa tenemos un poco más de problemas, pero todavía no es alto el riesgo de que tenga sospecha de sepsis, sobre todo de sepsis precoz, en el cual, sí lo mismo, deberíamos tomar hemocultivo, hacer un control de los signos cada dos horas por las primeras 24 horas y está claro, como dijimos, que si empeora clínicamente hay que hacer tratamiento empírico. Ahora, cuando tenemos síntomas, sí hay que hacer internarlo en looping y tomar hemocultivos y hacer tratamiento con antibióticos en forma empírica. Fíjense, esto es de acuerdo a la recomendación clínica, tengan en cuenta que el 85% de los recién nacidos, sobre todo de término, son normales y el número necesario a tratar por cada recién nacido sin síntomas es de 9.370 recién nacidos, o sea, deberíamos tratar 9.300 recién nacidos para encontrar uno con sepsis. Con duda, digamos, en lo que es la sintomatología baja bastante y por eso hay que cultivar y controlarlo clínicamente y por supuesto que si tenemos un recién nacido que es con clínica que es muy difícil y ya vamos a hablar un poquito más adelante de la clínica, la posibilidad es mayor, el número necesario a tratar es de 118 y por eso lo que tenemos que hacer es cultivo y antibióticos sin demorar en la unidad de cuidados intensivos hasta ver lo que es los cultivos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la pregunta? La pregunta es si hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con dificultad respiratoria y por supuesto que la respuesta es que no, entonces aquellos recién nacidos sin factores de riesgo que tienen cesárea electiva y que muchas veces vemos en nuestras unidades de cuidados intensivos con tequimnea y requerimiento de oxígeno no hay que hacer hemocultivos y no indicar antibióticos y por supuesto hacer un control estricto de la sintomatología y evaluar en las primeras 12 horas podríamos decir seguramente alguno va a decir en las primeras 6 horas y de ser necesario y que cambie clínicamente tomar cultivos e indicar antibióticos entonces cuando hablamos de riesgo de sepsis de sospecha de sepsis precoz lo que es el comité de fetos y de recién nacido de la academia americana de pediatría y el comité de enfermedades infecciosas han identificado han identificado o dividido en tres enfoques que son bastante razonables a pesar de que cada uno tiene méritos y limitaciones entonces el primer enfoque es una evaluación categórica nada más que de los factores de riesgo para identificar a los bebés que tienen un mayor riesgo de sepsis precoz el segundo enfoque es un enfoque más multivariado o sea individualizado con factores de riesgo y clínica en las primeras 12 horas del nacimiento y el tercer enfoque consiste en evaluaciones seriadas de los signos clínicos principalmente en enfermedad entre bebés que tienen factores de riesgo para lo que es sepsis precoz por otro lado la academia americana de pediatría concluye que ninguna prueba de laboratorio disponible actualmente tiene suficiente sensibilidad y especificidad para ser útil en la toma de decisiones en inicio de terapia con antibióticos en los recién nacidos a término con riesgo de sospecha de sepsis precoz y ya vamos a hablar un poquito más del laboratorio y de lo que es los bios marcadores entonces la segunda pregunta es ¿hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con coriomionitis materna? y por supuesto que también la respuesta es que no si la madre tiene una coriomionitis comprobada y es tratada adecuadamente las posibilidades de sepsis en el recién nacido son muy bajas entonces acá sí podemos hacer una división de aquellos recién nacidos expuestos a coriomionitis aquellos que decimos que tienen más de 35 semanas el número necesario a tratar es alto y la verdad que la posibilidad de sepsis precoz es muy baja disminuye un poco en lo que es en aquel menor de 35 semanas donde el número necesario a tratar es de 6 a 21 entonces ese es el grupo que en general nos complica un poco más pero sí debemos sugerir que debemos abandonar la recomendación de tratar con antibióticos a los mayores de 34 semanas asintomático con antecedentes de coriomionitis bien tratada eso está claro y por otro lado siempre tenemos que ver como sería ponernos de acuerdo para decir así con el obstetra para hacer una buena definición de lo que es coriomionitis comprobada este es un algoritmo tomado de una maternidad de Filadelfia en el cual está hecho para tomar decisiones de indicar o no indicar antibióticos creo que el más fácil es el de arriba donde cuando está la madre con fiebre mayor de 38 grados y signos de coriomionitis activa por supuesto que hay que descartar sepsis precoz seguramente indicar antibióticos y esperar los cultivos el segundo parte del algoritmo está basada en por qué nació o sea cuál fue el motivo de parto de este recién nacido prematuro o sea si tuvo una indicación materna una indicación materna y cuando hablamos de una indicación materna podemos dividirlo en dos de acuerdo al tipo de nacimiento y de acuerdo a ese tipo de nacimiento puede ser una cesárea por indicación de la madre sin trabajo de parto y sin rutura prematura de membrana y acá podemos hablar de eclancia preeclancia retardo de crecimiento salvo que este recién nacido tenga un requerimiento hemodinámico con signos de shock que en ese caso que sería si lo tuviese hay que destacar sepsis precoz ahora si no tiene signos de hemodinámico de shock por supuesto que hacer tratamiento de rutina y no requiere antibióticos si el nacimiento se produjo por una inducción o posterior nacimiento vaginal o cesárea y si requiere alto índice de asistencia respiratoria mecánica o soporte hemodinámico si hay que descartar sepsis precoz y por supuesto que no si tienen un tratamiento o cesinope posee esto en la clínica es tratamiento de rutina y no hay que indicar antibióticos y por supuesto el último grupo es el que tiene esa iniciación espontánea del parto con rotura prematura de membrana o lo que se le llama nueva hora en la etapa nueva este trazado fetal no tranquilizador hay que descartar sepsis pero siempre pensando en suspender los antibióticos cuando los cultivos den negativos entonces necesitamos en lo que es sepsis precoz teniendo tratar con antibióticos todos aquellos recién nacidos con retura prematura o prolongada de membrana no hay ningún beneficio ni valor médico de tratarlos a todos hay cientos o miles para decir así de ingresos por cada recién nacido por sepsis confirmado por cultivo o sea estaríamos tratando miles de recién nacidos ante la posibilidad de que alguno pueda tener y por supuesto como siempre decimos la observación clínica seriada es para decirlo así soberana este es un trabajo del Journal of Pediatrics 2018 sobre exposición temprana antibiótico y outcome neonatal que muestra que los recién nacidos expuestos antibióticos en forma temprana y en forma prolongada presentan mayor prevalencia de infección tardía enterocolitis necrosante y muerte o sea una preocupación que tenemos que tener en cuenta este es otro trabajo también del Journal of Pediatrics sobre exposición en las dos primeras semanas de vida antibióticos en menores de 1500 gramos con mayor prevalencia de displasia broncopulmonar y muerte siempre va a pasar esto de la discusión de que estos pueden haber sido recién nacidos que recibieron antibióticos porque estuvieron más graves y por eso porque se murieron más y por eso tuvieron más displasia estos estudios le han realizado lo que sería una acomodación de los factores de riesgo y sigue dando que este uso de antibióticos en forma de abuso aumenta la displasia que aumenta la muerte este trabajo de Zinc en Pediatrics 2019 duración de terapia antibiótico empírica y creo que fue uno de los trabajos donde empezamos a preocuparnos sobre lo que es antibiótico empírico inicial y resultados en los recién nacidos de muy bajo peso en nacer miren 14.000 recién nacidos menores de 1500 en Canadá antibióticos empíricos prolongados a un grupo teniendo en cuenta que se paraba el uso de antibióticos a las primeras 72 horas y al otro el que no le pararon los antibióticos no fue es retropectivo por supuesto más mortalidad y más morbilidad mayor o sea injuria neurológica severa retinopatía del prematuro enterocolitis necrosante displasia e infección hospitalaria este es un trabajo que hicimos nosotros desde la red CIBEN de la doctora Mayara Celis en el 2018 fíjense sobre 867 recién nacidos menores de 1500 gramos solamente el 15% no recibió antibiótico el resto recibió antibiótico empírico y únicamente el 38% lo recibió por menor de 72 horas o sea más de 72 horas un 47% como ustedes pueden ver a medida que fue aumentando la indicación de los antibióticos mayor mortalidad todos con cultivos negativos entonces el manejo de los recién nacidos mayores de 35 semanas de edad gestacional con sospecha de sepsis de inicio temprano no hay valor digamos médico de tratar a todos debe basarse en la condición clínica y desde ya que no hay que solicitar marcadores inflamatorios en estos recién nacidos asintomáticos y por otro lado cuando los cultivos son negativos hay que suspender los antibióticos en 36 a 48 horas siempre ponemos 48 horas y nosotros todos los estudios y todos los datos que tomamos de la red si ven los tomamos a las 72 horas teniendo en cuenta un poco los problemas que muchas veces tenemos en Latinoamérica pero ante las 36 48 horas cultivos negativos suspender los antibióticos en sospecha de sepsis bacteriana de inicio temprano a menos que haya una evidencia clara de infección en algún sitio específico hay que recordar también que por sí sola la presencia de dificultad respiratoria en este grupo de niños de más de 35 semanas puede ser otro diagnóstico y no ser sepsis de hecho muchas veces tenemos diagnósticos de hipertensión pulmonar o algún otro tipo de proceso de tipo respiratorio y no por eso tenemos que continuar por lo menos o prolongar los antibióticos como dijimos basada en la condición clínica muchos de estos chicos van a recibir antibióticos como sospecha de sepsis bacteriana de inicio temprano pero ante cultivos negativos hay que suspenderlos lo mismo ocurre con aquellos recién nacidos menores de 35 semanas con sospecha de sepsis temprano o sea si los cultivos son negativos ya pudimos observar que la prevalencia de sepsis temprano es muy baja no hay un valor médico para tratarlos a todos y menos para continuar los antibióticos en forma prolongada cultivos negativos 36-48 horas y sabemos los problemas que a veces tenemos nosotros a las 36-48 horas y podemos poner 72 horas y discutirlo pero lo que sí está claro es que hay que suspenderlos fíjense la guía actual de la academia americana de pediatría dice recién nacidos prematuros nacidos debido a indicación obstética del parto prematuro preeclampsia u otra enfermedad médica no infecciosa o insuficiencia placentaria por cesárea y en ausencia de trabajo de parto se puede considerar que tienen bajo riesgo de sepsis precoz y se puede tratar mejor sin antibióticos empíricos en nacer y no es poco porque justamente esto es un muchas veces 25-30% de las indicaciones de nacimiento de parto prematuro esto estuvo basado también en un trabajo que se hizo de 918 recién nacidos de muy bajo peso entendidos durante 11 años se definió estos bebés de bajo riesgo según los criterios del parto y fíjense que el inicio empírico bajó en los muy bajos pesos del 62 al 13% y de los extremos bajos pesos del 88 al 21% entonces la incidencia de infección confirmada a pesar de haber disminuido la indicación de antibiótico muerte o transferencia a un nivel superior de gravedad a los 7 días de vida no se modificó con el uso de este algoritmo y por eso es importante tener en cuenta que podemos tener muchos recién nacidos sin tratar con antibióticos que no va a modificarnos nuestro resultado final esto es lo que dijimos recién en términos que nacen por cesárea riesgo relativamente bajo dependiendo de la condición clínica se debe considerar cada caso en particular el riesgo beneficio de sepsis precoz y tratamiento empírico con antibiótico siempre basado en las condiciones clínicas a pesar que sabemos que a medida que tiene menor edad gestacional más difícil es poder hacer una diferenciación entre lo que es la clínica de una sepsis a la de algún otro problema y la pregunta es ¿existe la sepsis clínica? si bien no hay una definición universalmente por ahí aceptada todos sabemos que la definición o el estándar de oro para decirlo así de sepsis es sepsis confirmada por hemocultivo positivo ahora cuando los cultivos son sería cultivos hemocultivos y cultivos de otros sitios estériles son negativos y el recién nacido presenta signos y síntomas claro y compatible con infección ¿no es cierto? se considera que es una sepsis clínica siempre y cuando hayamos descartado otros diagnósticos diferenciales esto empieza a jugar un poco el tema del laboratorio y acá tenemos la PCR que es muy importante que si la PCR es negativa o sea tiene un alto valor predictivo negativo entonces si la PCR es negativa uno podría considerar que no tiene digamos sepsis y si bien es cierto que puede existir un hemocultivo negativo y después documentar una una infección por autopsia generalmente ocurre más en sepsis tardía y no en sepsis precoz entonces ante la posibilidad también de cultivos negativos no tenemos que olvidarnos que no todas las sepsis son bacterianas y a veces podemos tener hongos y virus en el cual pueden ser causa de estos síntomas y tenemos que tenerlos en cuenta ahora hay una verdad y es que la sepsis neonatal puede ser mortal y puede impactar en el neurodesarrollo y por eso lo que no tenemos que dejar es que quede ningún recién nacido séptico sin antibiótico eso hay que tratarlo inmediatamente y sin demora y cada vez hay más programas para decir que el tratamiento antibiótico ante una sospecha de sepsis tiene que iniciarse por lo menos antes de los 60 minutos pero por otro lado no tenemos que justificar este abuso de antibiótico y decir que todos son sepsis clínica ya que hay signos y síntomas que no pueden ser un valor predictivo elevado para esta condición de hecho acá podemos ver y uno diría fíjense lo que tiene más cruces para decir así de la clínica se presenta entre un 25 a un 55% los que tienen una cruz nada más que en un 5 a 10% o sea lo que es el valor de la clínica a pesar de todas las que vemos habitualmente en una unidad de cuidados intensivos neonatal como dificultad respiratoria amnea mala alimentación letargia inestabilidad tienen poca presencia muchas veces en lo que es la sepsis y se pueden confundir entonces uno podría decir lo más preciso para la clínica es que el examen físico normal y un recién nacido asintomático tiene un valor elevado con muy buen valor predictivo para saber casi con certeza que la sepsis no está presente o sea que si el recién nacido es asintomático no hay sepsis y si bien es cierto que puede ocurrir una bacteriemia en ausencia de signos clínicos en general es bastante infrecuente fíjense acá los valores predictivos positivos junto con la prevalencia fíjense que el valor predictivo positivo por ahí que podemos decir uno de los más altos que podríamos ver en la parte de abajo que es lo que es hipotensión únicamente la prevalencia es de un 4 de un 5% o sea aquellos que tienen más prevalencia como sintomatología tienen un valor predictivo positivo muy pero muy bajo como la apnea o el requerimiento de oxígeno todo esto de lo último que estaba hablando se puede encontrar en el consenso de sospecha de sepsis que está publicado en Neo Review en español de Siben y es de acceso gratuito y acá pueden ver algunas partes de lo que es el hemograma como una herramienta que tenemos normalmente accesible en todos los hospitales y pueden ver lo que es la sensibilidad y la especificidad que tiene cada uno de ellos fíjense que en general tienen muy baja sensibilidad y bastante poca especificidad con respecto al diagnóstico de sospecha de sepsis el índice de inmaduros totales mayor a 0.2 tiene una aceptable sensibilidad sobre todo en sepsis temprana con un alto valor predictivo negativo o sea si tenemos un valor normal en lo que es sepsis temprana podríamos estar más cerca de que no está infectado y podríamos por ahí no indicar antibióticos ante la escasa digamos consistencia de las variables clínicas que se ha buscado asociar distintos parámetros del laboratorio para predecir sepsis tardía entonces por ejemplo el frotis bufi que consiste en un frotis de células blancas teñidas con naranja que se encuentran las baterías intracelulares que asociado muchas veces a plaquetopenia y a una PCR aumenta la sensibilidad y la especificidad asimismo fíjense que nunca tenemos en general o muy pocas veces valores predictivos positivos del 100% o valores predictivos negativos ¿Qué pasa con los hemocultivos? Está muy claro que es el diagnóstico estándar con lo que es la presencia de bacterias las técnicas actuales están por supuesto evaluando en forma continua y automatizada y se basan en la producción de la CO2 y el cambio de presión del gas para detectar crecimiento SONO está optimatizado para detectar niveles muy bajos de bacteriemia de hecho detecta bacteriemia a niveles de lo que es 1 a 10 unidades formadoras de colonia cuando se inocula a un mililitro y a su vez estos medios de cultivos los sistemas modernos incluyen lo que se llama elemento de neutralización antimicrobial o sea que si a la madre le dieron una gran cantidad de dosis de antibióticos previo podríamos estar bloqueando esta afectación al feto y no darnos negativo a pesar de que el recién nacido pueda estar infectado los biomarcadores son todo un tema o un problema vamos a hacer un pequeño repaso acá pero decimos cuando hay un proceso infeccioso lo primero que empieza y hay inflamación empieza a crecer lo que es la interleuquina 6 y lo que es interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral de hecho lo primero que va a aparecer es la interleuquina 6 posteriormente digamos hay una activación de los macrófagos y esto aumenta lo que es la procalcitonina hay liberación de leucocitos y a través de los neutrófilos ¿no es cierto? lo que sería la detección de marcadores de superficie de los neutrófilos lo que aumenta el CD64 y el CD11 y a través posteriormente a nivel del hígado aparecen los reactantes de fase aguda en lo que tenemos procalcitonina y proteína C reactiva como los más frecuentes por lo menos en nuestros medios y fibrinógeno y amiloide C y CoA que a pesar que hay en algunos lugares en Estados Unidos lo están utilizando esto activa el complemento y la funcionalidad ¿no es cierto? de los fagocitos como primera barrera para decir así de defensa de este recién nacido acá pueden ver las distintas horas de donde actúan los marcadores aparece la endotoxina y el primero que aumenta es la interlauquina C aumenta rápidamente pero así como aumenta rápidamente baja rápidamente y muchas veces a las 10 horas ya no tenemos ningún rastro de esta interlauquina o sea que salvo que estemos ante la presencia de un cuadro agudo de sepsis muchas veces podemos pedirlo y podemos no encontrarlo después tenemos la procalcitonina que en general aparece en las primeras 6 a 10 horas o 4 horas se mantiene estable unas 24 horas y después empieza a descender y por supuesto para finalizar es lo que es la proteína C reactiva que empieza a aumentar muchas veces a las 10 horas 12 horas hasta ir aumentando y hacer una estabilidad en las 24 48 y algunas veces 72 horas o sea lo que es la muestra seriada muchas veces de proteína C reactiva es lo que nos permite a veces tener mayor posibilidad de diagnóstico entonces la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda como que se produce en el hígado activa el complemento y los fagocitos como dijimos tiene una respuesta a las 10 12 horas y una vida media de 24 48 horas y lo que nos aumenta esta posibilidad son las detenciones las determinaciones celadas esto aumenta la especificidad diagnóstica como dijimos en un momento tiene un alto valor predictivo negativo que descarta casi que diríamos infección si está tomada en el momento ideal en el 99% de los casos pero hay que tener en cuenta que cuando la pedimos para sepsis precoz también es positiva en ruptura prematura de membrana fiebre materna corticoides prenatales hipertensión inducida por el embarazo que es parte en algunos casos como dijimos como la hipertensión inducida del embarazo en los cuales no deberíamos indicar el antibiótico es menos sensible en los prematuros y de menor duración que en el de término lo que tiene de bueno es que evalúa el tratamiento y el valor normal que puse es muy variable depende también de los laboratorios pero lo que tiene que quedar en claro es que no se puede utilizar en forma cualitativa esto de cruces colores no siempre tiene que ser cuantitativa la procalcitonina también es un un reactante de fase aguda producido también por hepatocitos en los macrófagos se eleva aproximadamente a las 4 horas hace un pico a las 6 horas y permanece nada más que 24 horas tiene una sensibilidad y especificidad combinada de 79% para celsis precoz un poco más alta para tardía nunca es 100% y la variabilidad de los valores en un gran estudio que se hizo era que dio que si uno le toma un valor de 2,4 nanogramos por mililitro no es cierto estaríamos considerándola como que es positiva tiene limitaciones como todos los reactantes de fase aguda que también puede aumentar durante la reanimación la ruptura prematura de membrana y a veces la coriomionitis sin infección en este recién nacido entonces lo que tenemos que pensar nosotros es en el uso responsable de antibióticos en la unidad de cuidados intensivos entonces si el bebé se enferma gravemente de repente es razonable que hay que utilizar antibióticos y a veces sobre todo en celsis tardía de amplio espectro ahora cuando se conocen los resultados de los cultivos si los cultivos son negativos hay que detener el uso de antibióticos y si los cultivos son positivos hay que utilizar a veces lo que es la opción más sensible para ese germen y no seguir con antibióticos de altísimo espectro para todos los casos hay que utilizar cuando también cuando tenemos esta sospecha la selección más estrecha de lo que es de antibiótico si lo tratamos por sospecha de celsis con cultivos negativos de hecho hay todo digamos un tema y a veces nosotros tenemos algunos problemas con el uso de vancomicina porque no conseguimos tener oxaciclina antes de continuar con la vancomicina por la aparición de resistencia a meticilino resistente entonces ningún recién nacido debe quedar sin antibióticos ninguno ahora no hay que iniciar antibióticos a tantos recién nacidos no infectados y no prolongar los antibióticos en tantos bebés que no están infectados mucho de esto que he dicho está en un artículo que publicamos en análisis de pediatría con la doctora Susana Rodríguez y el doctor Augusto Sola sobre el uso y abuso de antibióticos en perinatología y desde CIVEN tenemos una preocupación constante con el tema de hecho estas son todas las publicaciones que se ha hablado desde CIVEN con respecto al abuso y el uso de antibióticos más el consenso de sospecha de sepsis que como dije se puede buscar en español en Neoreview en forma gratuita a pesar de que no estén adheridos a la suscripción de la revista para resumir y terminar como dijimos no hay que tratar a todos los recién nacidos con ruptura prolongada de membrana en situaciones de riesgo aquellos que ruptura prematura de membrana más de 18 24 horas coriomnonitis o estreptomaterno tratado parcialmente sin síntomas se pueden observar aquellos asintomáticos no hay que iniciar antibióticos aunque haya ruptura prolongada de membranas coriomnonitis por supuesto bien tratada en la madre y otros factores de riesgo en aquellos mayores de 37 semanas sin riesgo por ejemplo cesárea lectiva que pueden tener dificultad respiratoria de hecho esto es lo que hablamos de taquineas transitorias que controlarlos digamos y observarlos durante su transición y aquellos con riesgo de dificultad respiratoria grave con trastornos por ahí hemodinámicos que puede como decimos más de 6 horas de vida deben ser cultivados tratados con antibióticos y hacer una evaluación con respecto a los cultivos a las 36 a 48 horas el grupo más difícil pero los menores de 34 semanas con factores de riesgo y con signos y síntomas clínicos es un gerente de infección hay que cultivar y tratar con antibiótico urgente y por supuesto que aquellos que se observan bien o que tienen signos leves o aquellos como dijimos sin factores de riesgo cualquiera de los que hemos nombrado y nacidos por cesárea o por y por indicación de patología materna deben ser observados y esperar la evolución clínica no quiero dejar antes de terminar de decirle por qué es importante ser miembro de CIVEN ya que podemos formar redes de trabajo pueden participar de nuestra integrar nuestra red con sus datos tener acceso a actividades educativas y a los congresos esto es a lo que soy coordinador que es EPA CIVEN que es educación para avanzar donde tenemos una plataforma con los cursos que damos en esa plataforma de hecho el 2022 tenemos la segunda parte de lo que es guardia en neonatología y la primer parte del curso de ventilación neonatal y vamos a tener un curso de lo que nosotros le decimos cuidados después del egreso ya que abarcamos todo el seguimiento de los recién nacidos una vez que salen de la unidad de cuidados intensivos y no menos importante un curso sobre cuidados al final de la vida si quiero invitarlos al 18 congreso anual de neonatología que se va a hacer en su país si desde el 9 al 12 de noviembre del 2022 en Mérida y por otro lado antes de despedirme dejarles decirles que espero estar presente en esos dos lugares donde presentaron estos videos que la verdad que no conozco y son lugares hermosísimos por lo que he podido ver ahí muchísimas gracias y estoy abierto a las preguntas excelente doctor muchísimas gracias una muy buena ponencia voy a pasar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas y claro que está invitado aquí al estado de Sinaloa cuando nos pueda acompañar bienvenido la primera pregunta dice si se hace reanimación e intubación con técnica estéril se colocan catéteres de la misma manera ¿es válido iniciar antibióticos profilácticos en las primeras horas de vida? no es válido indicar antibióticos nada más que por intubación y colocación de catéter en forma estéril o sea lo que nosotros debemos evaluar en ese caso es que si estamos intubando teniendo en cuenta los distintos la distinta edad gestacional de cada uno de los recién nacidos tendríamos que ver más que lo estamos haciendo porque tiene una clínica importante entonces estamos teniendo a lo mejor una clínica de dificultad respiratoria importante con trastornos hemodinámicos y esa sería la indicación de antibióticos empíricos pero no el hecho de colocar catéter e iniciar intubación porque hay otras patologías que pueden requerirlo que no necesariamente estamos hablando de sepsis si así es me llama la atención porque si me ha tocado escuchar que a veces comentan que por el colocarles el catéter que es algo ajeno pues que decían iniciar antibióticos perdón Wendy pero desde ya no tendríamos salvo alguna indicación quirúrgica no tendríamos ningún tipo de indicación de antibiótico en forma profiláctica salvo alguna indicación quirúrgica muy bien excelente continuamos dice hay alguna evidencia que se tenga que tomar hemocultivo o reactantes en aquellos recién nacidos que se haya decidido completar un esquema de antibiótico al finalizar dicho esquema no hemocultivos al finalizar el esquema antibiótico lo que sí tenemos es que si nosotros tenemos un recién nacido que pueda tener una sospecha o sepsis clínica pensando en lo que en lo que dice o sea pensando en lo que está preguntando y tenemos una proteína C reactiva elevada la toma seriada muchas veces de la proteína C reactiva sirve para hacer una evaluación del tratamiento entonces si nosotros tenemos una proteína C reactiva y el cultivo dio negativo pero le iniciamos antibióticos sobre todo en sepsis tardía le iniciamos antibióticos y empieza a disminuir y uno puede pensar de que está resultando el tratamiento y por ahí es discutible o muy difícil para el neonatólogo suspender a pesar del tratamiento el tratamiento antibiótico muy bien en su opinión ¿cuáles serían los síntomas más importantes que justifiquen el inicio de estudios y probable inicio de antibióticos? lo que pasa que podríamos diferenciarlo en dos partes para decirlo así la parte de lo que es la sepsis precoz el cuadro respiratorio generalmente es el mandatorio entonces es difícil encontrar un recién nacido con hipotensión o puede ser un recién nacido con hipotensión y ser un prematuro extremo entonces el cuadro respiratorio en general es lo que manda la mayor vez es lo que manda en la tardía siempre nosotros decimos a ver si nosotros tenemos un recién nacido que lo veíamos bien y que estaba alimentándose y que empieza a ver uno podría decir acá está el valor predictivo positivo de la enfermera porque la enfermera te empieza a decir que no lo ve como lo veía ayer que no está tan activo y empieza a estar hipoactivo y empieza a hacer una amnea y empieza a tener residuos y empiezan a juntarse muchas veces pequeñas cosas pensando en que muchas veces estas sepsis tardías son por por estafiloscoco epidermidis que vienen una evolución lenta por supuesto no vamos a pensar si tenemos un gran negativo donde en general el niño se deteriora rápidamente y ahí podemos tener todos los síntomas juntos muy bien doctor la siguiente pregunta si la madre presenta IVU o cervicobaginitis se debería considerar el uso de antibióticos ante la ruptura de membranas o solo si es mayor a 24 horas si presenta infección urinaria me preguntaste Wendy si si presenta IVU o cervicobaginitis se debería el tema de la infección urinaria y el tema de la cervicobaginitis la verdad que es un tema en el cual primero que la mayoría está tratada con antibióticos y no produce ningún tipo de alteración independientemente de la ruptura prematura de membrana o sea la única indicación de antibióticos para el recién nacido es que nacido ese recién nacido estamos hablando por ahí el de término o el del término tardío es que la madre tenga una coriomionitis porque en general y espero que lo tomen no como una crítica nos peleamos mucho con el obstetra con las distintas definiciones tiene que sacarlo porque tiene una cervicobaginitis tiene que sacarlo porque tiene entonces los diagnósticos tienen que ser precisos y preciso decimos tiene coriomionitis que tiene una definición determinada y que sabemos que esa coriomionitis no tratada o activa en un momento determinado puede afectar al recién nacido pero que en la mayoría de las veces que lo afecta es un chico grave o sea no es un recién nacido el que nace por un cuadro de coriomionitis digamos un chico que no tiene síntomas en general cuando está infectado es un chico grave de recién nacido de hecho que tiene en general también una alta morbimortalidad Muy bien para qué ¿Cuál es la tasa de recuperación bacteriana en los hemocultivos en su hospital y qué otros cultivos consideran importancia para decidir el inicio de antibióticos? En mi hospital creo que estamos en lo que se llama en lo que es a nivel de Latinoamérica o sea 48 horas mínimo 72 horas muchas veces utilizando técnicas automatizadas está muy claro que el 85% de los cultivos positivos crecen en las primeras 12 a 24 horas y el otro pequeño porcentaje que queda termina de crecer a las 36 horas o sea a las 36 horas no quedaría ningún cultivo positivo sin que crezca la bacteria en este sistema de tipo automatizado y cuando me pregunta otro tipo de cultivos por supuesto que varía y está clarísimo que no hay que hacer punción lumbar en lo que es sospecha de sepsis precoz o sea que haríamos muchísimas punciones para una meningitis cada tanto y hay cada vez para decir así más consenso de que aquel que tiene una sepsis tardía con cultivos positivos por supuesto que habría que hacer una punción lumbar y habría que tomar una muestra de orina ahora no hay que demorar la indicación de antibióticos ante un chico grave que pensemos que tiene sepsis y que puede que no podamos tomar hacer la punción lumbar porque pueda estar plaquetopénico como dijimos cada vez hay más consenso de que los antibióticos ante sepsis ante sepsis clínica y ante sepsis casi que diríamos este chico lo vemos séptico que empieza a estar hipotenso y que tiene algún otro tipo de clínica los antibióticos deberían iniciarse uno podría decir al minuto que yo decidí esto pero si los programas en Estados Unidos intentan que sea antes de los 60 minutos muy bien doctor y en este caso sería del neonatólogo o podemos interrogar o pedirle una sugerencia al infectólogo pediatra de nuestro hospital yo creo que la sin desmerecer el trabajo que hacen el infectólogo creo que nos ayuda muchas veces cuando empezamos a tener bacterias más resistentes no creo que sea una toma de decisión que tenga que hacer el infectólogo la decisión la tiene que tomar el neonatólogo y la indicación de antibiótico de suspenderlo también porque a veces tenemos muchas cosas encontradas con los especialistas y creo que a veces dejamos antibióticos por indicación de los especialistas así es muy bien seguimos porque muchas dudas ¿podría ser algún comentario sobre la frecuente toma de cultivos de secreciones bronquiales en pacientes intubados y que desgraciadamente no se hacen con la técnica de cepillado adecuado y que lo único que hacen es aumentar los falsos diagnósticos de neumonía asociada a la ventilación y peor aún se toman decisiones terapéuticas en base a esos resultados? Podríamos digamos en medicina 2 más 2 no es 4 para decirlo así pero la infección asociada al respirador es una entidad clínica bien determinada de acuerdo a la cantidad de días que viene con ventilación asistida y en el cual en ningún momento podríamos decir salvo que tuviéramos un paciente muy puntual deberíamos tomar cultivo de secreciones bronquiales o sea no hay ninguna indicación para decir así voy a tomar en un paciente del respirador de las primeras 48 horas 72 horas con una sepsis tardía que tuve que ventilar un cultivo independientemente de la forma que lo voy a tomar con cepillado o no cepillado o lo que sea para que tenga la indicación antibiótica por supuesto que nos va a aparecer algún paciente que tenga días de ventilación asistida que es un displásico que no podemos destetar y porque tenemos un recién nacido que tiene muchas secreciones y entonces los cultivos siguen viniendo negativos y nosotros tenemos que tratar de determinar si esas secreciones están infectadas ahora por otro lado lo que me parece que muchas veces nos pasa y más que científico es una cuestión de lo que nos sucede a diario es que ese displásico grave o moderado grave que no podemos destetar y que lo empezamos a a tratar con antibiótico porque pensamos que va a ser la solución y el problema es la displasia y ese chico tiene que crecer y tenemos que pensar en la nutrición y tenemos que pensar muchas veces en otra cosa más que en los antibióticos y entonces tienen altos altas indicaciones de antibióticos en forma prolongada con cultivos negativos hasta que aparece el hongo y cuando aparece el hongo tenemos otro problema y tenemos un problema más grave y entonces es como que nosotros mismos vamos buscando de seguir dando distintos tipos de antibióticos Muy bien doctor tenemos muchísimas preguntas y yo creo que ya estamos como por límite nos van a dar tres preguntas más para hacer los comentarios y después la despedida de la sesión yo creo que podemos dar la opción de que las las preguntas que se quedan pendientes se la puedan hacer directamente a su correo ¿qué le parece? Sí, no hay ningún tipo de problema puedo responder sin problema Muy bien Bueno entonces continuamos En su experiencia cuando inician antibióticos de forma profiláctica antes de un procedimiento quirúrgico ¿esto es apropiado o no? Porque en ocasiones les indican antibiótico antes de la cirugía y después el cirujano pediatra indica otro esquema de antibiótico Bueno volvemos lo mismo un poco a los especialistas a veces es difícil pelearse digo pelearse en el sentido de discutir sobre todo con el cirujano porque el cirujano toma al paciente como que es del solo para decirlo así espero que no haya ningún cirujano presente que piense que lo estoy haciendo una crítica pero la indicación antibiótica para la cirugía es 12 horas antes de la cirugía en algunos casos podemos pensar en 24 horas antes de la cirugía y muchas veces una dosis una dosis a veces o dos dosis después de la cirugía y nada más por supuesto que depende de qué cirugía cada cirugía tiene su esquema cada cirugía tiene su duración pero no tendría ningún tipo de indicación de antibióticos de amplio espectro salvo que hubiera ocurrido alguna alteración quirúrgica como no sé pensamos en una si pensamos en una estamos hablando de creo de cirugías más programadas porque si hablamos de que estamos entrando un chico a cirugía por una enterocolitis necrosante y seguramente ya viene con antibiótico y si tiene peritonitis tendremos que evaluar también la utilización de anaeróbicos o sea de pensar en anaeróbicos o sea es otra cosa pero en las cirugías programadas para decir así pienso no sé en un cuadro de un píloro o pienso en algún cuadro más de tipo urgencia pero programado tiene una indicación precisa y no habría que seguir con los antibióticos muy bien yo creo que esa ya sería la última en caso de que el bebé esté sintomático con factores de riesgo y cultivo positivo cuál la recomendación en cuanto a la duración de los antibióticos si bien depende de qué germen sí porque eso por supuesto que depende o sea no es lo mismo que tenga un estafilo coco epidermidis a que tenga una esclepsiela a que tenga un hongo en general la mayoría de los tratamientos bien hechos con 7 días de antibiótico tendríamos que resolver el problema y suspender no habría ningún tipo de no nos vamos a pelear para decirlo así si decimos 7 a 10 días no nos vamos a pelear ahora salvo cuestiones puntuales puntuales no deberíamos tener más de 10 días de antibiótico más de 10 días muy bien doctor pues la última pregunta yo creo que es básicamente lo que nos había comentado dicen ruptura de membrana de más de 24 horas sin cultivos maternos se puede iniciar antibiótico profiláctico si no tiene clínica nada no hay que indicar profiláctico hacer una evaluación clínica porque la madre viene con ruptura prolongada y no se estudió no se pudo no tuvo control del embarazo ni nada uno tiene que hacer una evaluación clínica 12 horas y si están sintomáticos 24 horas y si están sintomáticos por supuesto que no tiene necesidad en indicación de antibióticos bueno pues muy bien muchísimas gracias doctor por acompañarnos con esta excelente ponencia yo creo que es un es un tema que que platicamos y vivimos a diarios todos los que trabajamos con nuestros pequeñitos en la USIN muchísimas gracias doctor Cardetti por estar con nosotros yo me despido de usted y de todos ustedes que nos acompañaron muchísimas gracias en nombre de ANESIN y de mis de mis agremiados no sin antes agradecer también a la federación por invitarme por invitarme a esta coordinación doctor encalada también que está detrás de todo este equipo necesario para llevar la sesión los sábados muchísimas gracias a todos en un momento más viene el doctor Quiles a hacer la despedida de la sesión hasta luego doctor muchas gracias muchas gracias gracias a todos aquí lo esperamos hasta luego vamos ahí vamos sí sí seguro gracias gracias de nuevo doctor Marcelo muy interesante los conceptos y esperemos que esto obviamente redunde en en el en el menor en el mejor manejo de lo de nuestro recién nacido le agradezco mucho a nombre de la federación y por supuesto que por acá nos veremos en tierras en tierras mexicanas muy agradecido doctor Marcelo muchas gracias doctor esperamos estar pronto por allá vamos a estar con el congreso de Siben seguramente pero espero poder estar en Puerto Vallarta que va a ser su congreso en el 2023 gracias muchas gracias doctor yo quiero antes de antes de despedirnos anunciarles la próxima las próximas sesiones de la de la federación el para el día bueno antes de esto le quiero anunciarles el el este este curso de sobre hiperbilirrobinemia y el daño neurológico en el neonato prevención diagnóstico y tratamiento este es un esfuerzo de la fundación italiana fegato es un esfuerzo del hospital infantil de méxico que coordina junto con la federación nacional de neonatología de méxico esta estos estas pláticas que tendrán en tres en las tres fechas que ustedes ven en pantalla octubre 20 octubre 28 y noviembre 4 para esto se tienen que inscribir y obviamente ya teniendo su inscripción pues obviamente les da derecho a que tengan el diploma reconocimiento de esta de este de estas pláticas acerca de el daño que puedo causar la hiperbilirubina nada siguiente para el día 22 de octubre tenemos a la doctora Deneb Alheri Morales Barquet quien es la presidenta actual del consejo mexicano de certificación en pediatría sección en anatología que nos va a hablar de momentos clave en el manejo del síndrome de dificultad respiratoria implementado una mejor implementando una mejor práctica clínica la doctora Deneb además de ser la presidenta del consejo es la jefa de la terapia intermedia del instituto nacional de perinatología esto será el viernes 22 de octubre a las 9 de la tarde